Sí, John Jairo, es una actividad de 21 años. Hace 21 años hicimos el primer encuentro de familias. Este año ha sido un año súper especial. Hemos congregado aproximadamente 700 familias, todas alrededor de un tema principal que es la formación en valores. Y específicamente trabajamos lo que es la parte de salud mental. En este momento nuestros niños, niñas y adolescentes necesitan John Jairo. Lo que más necesitan es esa formación. La familia y el colegio deben unirse para fomentar estos principios, para ayudar a estos niños que cada vez están saliendo y hay tantos problemas en la familia. El colegio propicia esos espacios. Es lo que queremos. Que a través de un mensaje como son las cartas, intercambien esa información. Que sean momentos significativos para su vida. En el diario Vivir hay veces no somos capaces de decirle a nuestros hijos todas las cosas, las necesidades, nuestras falencias como padres, todo lo que queremos de nuestros hijos. El colegio brinda ese espacio para que los padres de familia y nuestros muchachos se unan. Nuestros regresados así lo confirman y nos dicen que de verdad, de pronto nunca más han vuelto a tener ese encuentro tan importante para decirte un te quiero, me falta algo. Espomor nace de una necesidad muy sentida, de un problema que hay en la sociedad de falencias de sustancias psicoactivas. Hay un problema en la sociedad muy grande. En ese momento, hace 21 años, se daban esos inicios y mucha desintegración familiar. Entonces el colegio ve la necesidad de crear esa unión, de que el colegio propicie ese espacio. Y es así como hace 21 años con la profesora Flor Mosquera y la rectora de la institución Lidia Esperanza Perdomo, que todavía nos acompaña. Nos unimos como grupo y empezamos a forjar un proyecto que en algunas ocasiones parecía descabellado, cómo podíamos reunir tantas familias alrededor de un tema central y cómo los psicólogos, personal de apoyo, nos han colaborado día tras día. Pues bueno, mi nombre es Harrison Andrés Valencia y yo soy del grado 11. La verdad es que he estudiado toda la vida aquí. Y el proyecto Spamor siempre me ha ayudado bastante porque no ha sido muy fácil la relación con mi papá, pero cada vez que estos proyectos suceden es como que mejoramos, ¿me entienden? Entonces es como bueno que se sigan haciendo estos proyectos porque ayudan mucho en la relación familiar, también en la convivencia escolar, la convivencia, digamos, de la sociedad. Entonces me parece muy importante que estos proyectos. Es una experiencia muy bonita porque tiene mucho contacto con los hijos, más que todo para unirse más con los hijos, escucharlos, sentir lo que ellos sienten y apoyarlos. ¿Cómo se ha sentido con ese acompañamiento del colegio y cuando en el momento de las cartas, cuando reciben ese cariño, ese sentimiento de Spamor? ¿Cómo? Púnteme su experiencia. No es algo que le renueve todo lo que ha sido con él, lo que ha sido con mi hijo, las experiencias, lo que es tristezas, alegrías, y todo eso le renueve esta hermosa actividad que hace el colegio de Spamor. Te felicito ya en décimo. Vas adelantadísimo con toda la parte de tus clases. ¿Qué le dijiste a tu papá en ese espacio de Spamor? Pues estábamos hablando y yo siempre le digo que lo quiero porque yo quiero mucho a mi papá. Pues en el evento nos fue súper bien, hubo mucha gente, 1.400, 1.500 personas, toda una comunidad. Nos visitaron personajes del gobierno, de la Secretaría de la Mujer, de la Secretaría de la Cultura. También por acá estuvo la Policía de Infancia y de Adolescencia. Estuvimos bastante acompañados y nos sentimos muy bien porque el proyecto tiene hoy 21 años. Estamos sembrando semillas de felicidad, ese era el eje de transversalidad. Y lo estamos terminando hoy con una felicidad muy grande y con un, como te digo, como con un fresco del deber cumplido. Pues este es el esfuerzo que hemos hecho durante muchos años y se ven los resultados y los frutos que hemos cosechado durante tanto tiempo. En especial en las muestras de los padres de familia hacia los hijos y los hijos como reciben este grato regalo que quiere dar la institución. Se sigue avanzando cada día más con mayor público, mayor afluencia y con más gente que quiere pertenecer a nuestra institución educativa. Bueno, muy bien, digamos, como te decía, es un evento especial, un evento que debería ser emulado, copiado, porque lo que es el amor, lo que es la familia, es importante hacerlo. Porque últimamente no hemos hecho con la familia este trabajo, pero me pareció que el colegio César Negret, como pionero en este proyecto, es bueno porque toca, sensibiliza a familias, sensibiliza a padres de familia, a los muchachos, y hoy muy interesante, me siento honrado haber estado hoy esta mañana en este lugar. Se habló de la necesidad de sembrar semillas de amor, semillas de felicidad, porque es lo que nos hemos olvidado últimamente. En las familias nos hemos dedicado a hacer cosas, a dar cosas, pero no a dar amor. Por eso la familia, que es el eje central de la sociedad, está siendo descuidada. Y si descuidamos a la familia, se acaba la sociedad, y entonces, ¿para dónde vamos? Les decía, es importante que nos valoremos, nosotros personalmente como personas, valoremos a nuestros hijos, y valoremos y nos reconciliemos con la naturaleza, con la tierra, porque estamos en un momento crítico de la tierra, necesitamos restaurar, y como familias podemos hacer cosas diferentes. Ese fue el mensaje de hoy, muy bonito, muy especial, y la gente estuvo atenta, toda la comunidad educativa de César Negret.